¡Goseo! 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 ¡Saca la identidad al sentimiento! Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que esté tu amor, contigo estaré. Dime vida, dame vida, dame un poco de la magia que nuestro amor ceñía. Ay mamá no quiere que yo coré, mi mamá no quiere que yo coré. Ay mamá no quiere que yo coré, mi mamá no quiere que yo coré. Say ho, ho, say ho, ho, say ho, 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 say ho, ho, ho. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Seguimos en todo el mundo. Arriba, arriba, arriba. Señores, estuvimos viendo parte de lo que es la trayectoria de Cherito y la New York Bank, ¿verdad? El mismo, en el día de hoy, ya en las tempranas horas de esta mañana, fue encontrado muerto en su hogar, presuntamente por un infarto. Ya con este suman aproximadamente seis los artistas fallecidos en este año. Y creo que hasta el momento todo aquel que ha fallecido, artista, ha aportado y está aportando y estaba hasta su momento aportando grandes aportes significativos a lo que es la música dominicana, tanto en la bachata, la salsa y el merengue. Por esta razón, nosotros despedimos a lo grande, a este joven llamado Cherito, el cual era el representante de la New York Bank, el cual trajo muchos premios al país, el cual también desarrolló una carrera limpia, impecable, sin chismes, sin controversia. Y en el día de hoy lamentamos la partida de estiempo de este joven. Digo joven porque no creo que pasara de los 50, ¿verdad? Estaba en los 40 y algo. Y es lamentable esta parte, esta partida, por parte de él, recordemos que antes de él, el último que falleció fue Víctor White, el maestro de la salsa, que le aportó tantos aportes a la música dominicana e internacionalmente. Y hoy, en la mañana de hoy, la esposa, cuando se disponía a conversar con él luego del diario Vivir, fue y lo encontró lamentablemente muerto en su cama. Desde aquí le deseamos tanto a la familia como a sus representantes, a todo el ámbito artístico, porque en realidad la música está de luto. Está de luto. En otro país se pondría la bandera media hasta y se dedicara a duelo nacional, ¿verdad? Porque son personas y personalidades, embajadores de la cultura, de la música. Y creo que aquí, con un simple, lamentamos la muerte, en unas redes sociales, las redes sociales es algo para usted informar. Pero también las decisiones que toma un gobierno, tanto la población en general, son decisiones que se deben tomar para así homenajear lo que es la trayectoria. Y una trayectoria tan limpia y tan impecable y tan aprovechosamente que se realizó para la República Dominicana por parte de Cherito. Vamos a ver parte del video nuevamente y vamos a dedicarle este minuto ya que falleció este gran artista y que Dios lo tenga en un buen lugar. Pasa a su resto. Y si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Y si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Y si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Pero la agonía es algo viejo. No hay quien pueda besarme como tú. Nadie puede besarme como tú. Por esto decimos, como dice el padrino, que el ser humano tiene que aprovechar la vida mientras las tenga. Cuidado, coño, que tú vayas a hablar, que están mandando gente rara para... Ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Ve acá, Ale. Ve, ve, ve. No, no, porque yo te... Donde quiera le doy su respeto y él lo sabe. Lo único que yo respeto. Él lo sabe. No, Bull. Que es mi hermano. Mi hermano Ale. Lo único que yo respeto. ¿Cómo está usted? Pero no lo respeto ni que por tamaño, y tigre, y baño. No, no. No, no. Por su decencia y trayectoria. Por su humildad, sencillez. Buenas noches, Ale. ¿Cómo está usted? Dale, ahí, toma. Eso. Buenas noches. Ustedes saben que ustedes son mis hermanos y siempre hay cariño por ustedes. Pero no, no, no. Pero no eres tú que no quieres, como fuera ahí. No, no, no. ¿Tú no quieres mucha gente para allá? No, hombre, no. Tú sabes que yo siempre he abogado por la política, y lo sabes tú, y lo sabes. De que el pastel es muy grande. Y hay que comer todo. Y yo siempre me he sentido orgulloso de todo el que está creciendo aquí en la ciudad de Santiago. Yo abongo por trabajar por la ciudad de Santiago, por República Dominicana, y por el... Yo te veo con un flow diferente, después que tú saliste en un video y una vaina. Fue que te dieron la verdadera moña. Te estoy viendo como con una vaina. Él es por los medios, por los medios, secretos pagó una moña por cada uno. Por eso dos. Ale, ¿y qué lo trae? ¿Qué es lo que hay? No, tú sabes, visitándole ustedes, trabajando, pa'ol. Pero tú sabes, trabajando por el movimiento, dándole todo por el movimiento. Por su cuarto. No me venga que eso de nosotros está trabajando como antes. Por el movimiento se acabó. Ahora estamos trabajando por los cuartos. No me hable de eso. No mueven. No me vengas a vender sueños a mí. Los cuartos no se mueven. Eso no es un movimiento. Movimiento económico. Económico, claro. Ale, cuéntame, ¿cómo está todo? No, bien, bien. Alegre de En Coro TV, el crecimiento del Padrino, el Choco, los panamillos nuevos aquí, porque el tigre. El relevo, relevo de la comunicación. El tigre de TV, que es mío mío. Un relevo de la comunicación y de la animación aquí en Santiago, ese que tú ves ahí. Enfócame a Ale. No, bulto. Déjame hacerte una pregunta, Ale, porque a mí me gusta hacer las cosas así, como que fluyen, ¿verdad? Dame un permisito. Déjame llegar aquí. No, espérrate ahí. Ale, yo quiero que tú le digas a ese público, ¿cuándo tú te vas a sentar aquí? ¿El día exacto que tú vas a sentar aquí? O por lo menos compartir con nosotros. Tú sabes que eso es cuando ustedes quieran. No, no, no. Yo soy de ustedes. ¿Cuándo nosotros queramos? Yo soy de ustedes, yo soy de ustedes. No, mira, espera, está antes de eso. Ah, ¿cómo estamos el lunes? Es más, el lunes. El lunes 29. El lunes 29. Usted se va a sentar con nosotros. Si usted no quiere sentarse en la silla roja. El lunes 29, claro. Usted viene aquí a compartir con nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta. Hazle tú una pregunta, que yo le quiero hacer otra. Para ti, para ti, para ti. Ya me la vas a robar, la pregunta. Para ti, Santiago, ¿cuál es el único programa humano que está abierto? Si yo digo que el único, estoy hablando mentira, estoy siendo mezquino, estoy siendo mentiroso. Exacto. Los programas que están haciendo el trabajo. El gobierno urbano, en Coro TV. Pero espérate, es que no lo dijiste, es que no lo dijiste como en orden. Érate, déjalo tranquilo, va, padre. Padre, no va acá. No, 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 me está faltando al respeto. Vaca, padre, no, no, tiene que representar su bandera. Bueno, yo me voy a retirar. No, siéntese ahí. Es que él no lo dijo en orden. Él tenía que decir en primer lugar, este, segundo, este, tercero, pero no me lo metas todito en el mismo saco. No, déjame, Ale, tranquilo. Ale, lunes, lunes 29 usted está aquí. Seguro. Mañana hago la promoción. Seguro, lunes 29 aquí, eso seguro. Tú me haces un resumen, ¿verdad? Mañana, pues. Claro. Ya, me haces un resumen mañana. Yo soy a todas contigo. Ale. No sabe que yo soy a todas con él, John Santana. Gracias, gracias por su visita. Usted sabe que esto es suyo para lo que usted quiera. No, decirle al público que, miren, a Choco yo lo conozco desde el año 2009. Sí. Estuvimos cuando Choco estuvo en el pario urbano en aquel tiempo. A Padrino, Padrino y yo trabajamos juntos en el programa En Línea y estuvimos juntos en un colectivo de páginas web que fue el colectivo más importante de las páginas web urbanas. Pero eso tenemos que hablar de los más pasos. Sí, sí. Eso cuando existía la verdadera página. O sea, yo te voy a decir algo porque tú sabes que a mí no me van a venir y que a vender y que vainita. Yo siento que la visita de mi hermano, compañero, amigo, amigo, Alex Opho, que es producto de un asunto protopolar y que él viene como embajador de la paz entre ciertas tendencias dentro de lo que son los medios de comunicación en el área urbana y nosotros. No, es básicamente lo que... La unión, yo creo que la unión. Predicando siempre será la unión abogando por el deseo. Pero la unión es de quién? De todos, de todos los que estén lachando por una causa. Porque si tú tienes una misma visión y una misma visión. ¿Cuánto tú has aprendido y amadurado tú mismo, eh? Claro. Tú se has amadurado y aprendido, eh? Ahora hasta que no cae en gancho, eh. Es que hay que abogar. Si nosotros tenemos un mismo objetivo, nosotros caminamos juntos y desllevamos el camino juntos, entonces nosotros vamos a abrir caminos más rápidos. Nosotros tenemos que trabajar con la conciencia. Yo se la doy. Yo se la doy, Ale, mi hermano. Oye, el día que Ale Sofoque se vaya al gobierno urbano, se jodió Braille. ¿Por qué que viene con chisme? Yo estoy chisme del pana. Ale, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias por venir, por estar aquí. Gracias a ustedes, porque ustedes son mis hermanos que de una vez me dicen, me dan la invitación, me hablan el camino. No, que esto es suyo. Y dijo que ustedes son mis hermanos. Y tú sabes que si tú caminas con mis hermanos, tú eres mi hermano también. Ahí estuvo mi hermano, Ale Sofoque, que también miembro del programa El Gobierno Urbano, que transmite aquí también de 6 a 8. 6 a 8. Sí, 6 a 8. Gracias, Ale. Y yo soy de aquí también. Es de aquí. Yo soy de aquí también. Tranquilo, tranquilo. Tú ves cómo van jalando. Ves jalando. Mira, quédate ahí para que tú veas esta parte. El sujeto es tendencia nuevamente, luego de que la semana pasada fuera tendencia, en lo que es los cuernos. Ahora es tendencia, porque primero él dijo esto. Vamos a ver lo que él dijo primero. No sé este caso. Una cosa, si tú hubieses estado en dial cuando tirotearon a la biote, ¿cuál hubiera sido? A mí nadie me mata corriendo. Pero yo no soy de correr, no. Mire, padre, ¿qué te buscas? El karma, eso le llaman el karma. No es lo mismo tú llamas, lo que ves tú venir, oíste. ¿Usted cree que el karma existe? No es lo mismo tú llamas, lo que ves tú venir. Señores, yo les voy a decir algo. Yo nunca me he alegrado por el mal de nadie. Pero yo sí me alegro de que al sujeto le hayan puesto como los cojones. No, que le tumbaran el cuerno de un botellazo. Porque usted es tíguere, usted que prive el tíguere, vaticina de ser tíguere, que usted es lo más tíguere en la región, que usted nadie le da. Usted tiene que aprender que hay un guapo para otro. El guapo nada más es guapo hasta que el pendejo quiere. ¿Verdad? Entonces, sujeto, retírese, tómese su tiempo ya, deje de estar pelando el guapo. Mira, te digo algo, te digo algo. El sujeto, sin darse cuenta, viene creando una ola, una ola de desprecio dentro de las redes y dentro de su carrera, que a la larga le van a afectar en sus contrataciones. Le están afectando. Porque cuando a mí me digan, mira, que vamos por una fiesta de fulano. Y yo decir, no, porque ahorita hay un lío. Sí. En toda la fiesta de ese almo en lío, a la fiesta de... Pero él no estaba en fiesta, él estaba ahí y se puso a enamorar una mujer que andaba con otra persona. ¿Qué usted cree de eso, Ale? Bueno, sí, pero él subió en tarima, se ha tirado a la galleta. Que de ahora... Ahora, yo para mí, escúcheme, Ale. Para mí, que a partir de ese botellazo, todo aquel que le tenía miedo, que creía que era un tiguerón, que él era lo más duro. O sea, ya tú te atreves a sentarlo ahí en el fogonejo. ¿Quién? Miedo a que te parta la boca. Ella hasta me bloqueó a mí. Yo me atrevía a... Oiga. No, pero que tú tienes unos brazos ahí. A mí me tiene bloqueado. A mí él mismo me bloqueó luego de un comentario que hicimos de él. ¿Qué usted opina de esto, Ale? No, realmente yo lo que entiendo es que el sujeto debe dejar de estar provocando situaciones que al final le van a hacer daño a él. Porque cuando tú estás boconeando, hay mucha gente que se llena de odio. Entonces, hay pilas de tigres tapados que te van a hacer una avería ahí sin tú saberlo. Porque tú mismo te estás cuajando un par de enemigos que cuando estamos bebiendo, entonces cuando hay dos leones en la selva, cada quien quiere defender su territorio. Entonces, sujeto que se mantenga en su música, que se mantenga en su chistecito, lo que le da dinero, y que suelte eso, diga que él era tigre. El tigre está calladito, sin boconear, y si viene algo, uno resuelve. Con ese trauma que él tiene, de esos cuernos que le pegaban, yo pensaba que él iba a estar como más sumiso, más tranquilo, superando ese trauma de esa pérdida, de esa fémina que él tuvo. Oye eso. ¿Tú me entiendes? Pero parece ser que fue al contrario. Fue al contrario. Así pues, que sujeto, esperamos que te siga poniendo tu vengué en tu calva, sigues te poniendo tu vengué, tu gorrito de hielo, y ojalá que otro día no sea que te den un balazo, te metan una puñalada, porque... Ponme el video, ponme el video, Leo, el otro, donde está completo. Dice que miren el video completo, porque... Dice que él se la fue a contudito. Busca, Leo, donde él está en el vehículo, que él está hablando de esto. Búscalo, para que la gente lo vea. No, anoche hubo una discusión ahí en Aqua, fue... Y me la fui con fuego, con todo, con todito, y cuando iba saliendo yo ya... Tú sabes, hay uno de los maloconistas que se aprovechó y me pegó una botella en la cabeza. Pero no pasó nada, todo frío. No, 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 no. Vean el video completo. Y no lo rompí en nada. ¿Cómo que no lo rompí? Oye, me perdonó fue... Un hombre que cayó al piso. Corrió, corrió, oye, yo no había visto... Una persona correcta. Mira, yo no había visto odio tan grande hacia un artista. Tiene que cuidarse, tiene que cuidarse, tiene que cuidarse... Manejarse lo que él tiene que hacer. Hace unos días, su objeto estaba provocando en una tarima, diciendo, tírenme a mí, tírenme a mí, tírenme a mí. Entonces, eso es lo que digo, eso es lo que critico. No puede estar llamando a eso. ¿Qué tal? Al sujeto, lo cortamos todos los ojos. Tí, 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 tí. Gallina ven, no te vayas a embalar. Te voy a agarrar y no te voy a soltar. Gallina ven, no te vayas a embalar. Cuando te puñe, te voy a pisar. Pum, 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 pum. Míric gobierno. ¡Ja, ja, ja, ja! Pum, pum, pum. Míric gobierno. ¡Ja, ja, ja! Pum, pum, pum. siga privando el tigre pero en otro lado vamos a ver este vídeo que a mi hermano alicate hermano alicate que dios lo quiere y lo que nosotros también ese mío no pero yo su hermano hermano no hay como fuera de ahí es mi hermano en lo que es el ámbito profesional y también la amistad que nos une de hace tiempo y aprovechando felicitándolo en su día de cumpleaños que hoy está de cumpleaños un abrazo oye yo le di un abrazo de cumpleaños ahorita porque fue la madrugada tú supiste que no vi morir fue uno de los primeros en felicitarlo para que sepa hablando de si él quiere que pase por aquí tiramos el vídeo nuevo poco 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 dalis un avalado por turn o les tigre es palomo elecciones yo la como del cima yo tengo el trono los rangos de ganan a plomo tú no eres tigre es palomo ediciones yo las como descibo yo tengo el trono aquí los reyes Se ganan los plomos Tú no eres tigre, palomo 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 Psicopatas que se dan y no se frisan Que mangas con el guardo y se mortalizan Tigre que no cantan ni que le den paliza Y tú lo amenazas y ellos muertos de la risa Contra mí quiénes, contra mí quiénes Ramparle las sienes y coger los DRN Tenerme en contra, tú sabes que no te conviene Tú no eres tigre, palomo Las decisiones yo las tomo Del Cibao yo tengo el trono Aquí los rangos se ganan los plomos Tú no eres tigre, palomo Las decisiones yo las tomo Del Cibao yo tengo el trono Aquí los rangos se ganan los plomos Tú no eres tigre, palomo 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 Al mirador porque no traiciono Del día altita y después de las 12 vomito plomo Tú sabes quiénes son A mí no me matan un par de millones Yo no estoy pegado, es que tengo cojones El que está hablando mucho se le da sus vacaciones He hecho misiones y ahí vienen mis cadenones A mí no me matan un par de millones Tú no eres tigre, palomo Las decisiones yo las tomo Del Cibao yo tengo el trono Aquí los rangos se ganan los plomos Tú no eres tigre, palomo Las decisiones yo las tomo Del Cibao yo tengo el trono Aquí los rangos se ganan los plomos Tú no eres tigre, palomo 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 Alicate Beatribu El Interplanetario produciendo Apúntale, Ángelo Santiago Vinky, Mayo, Yayo, Ana B, ven a ver Yo lo que tengo es la gracia Pa' su desgracia El Interplanetario El Interplanetario El Interplanetario Ey, la gente que está trabajando por el Movimiento de Santiago Quiero enviar saludos especiales A toda mi gente de Camboya Pero en especial para Fred Álvarez Que está en sintonía ahí Viendo este encorno